Tengo una gorra de lona Y juego fútbol con ella Me emborracho y tiro puño Y la gorra no se me cae Me llevo en el hospital Asusto a las enfermeras Me tiran de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Me gusta bailar fandango Empujo y busco problemas Me han dado a mi garrotera Y la gorra no se me cae Me enganchan en un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 De Colombia para el mundo, Manuel Alvarado y su orquesta ¡Ahí! ¡Y esto sigue! ¡Ahí! Ve cogué el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ve cogué el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita ¡Ahí! ¡Ven que va a llover y el camino es culebrero! El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Ahí! Ven que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero ¡Ahí! Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Ahí! 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 ¡Ahí!